Mexicana llora al subirse al tren interurbano En las redes sociales un conmovedor video de una abuelita emocionada por abordar el nuevo tren interurbano México Toluca se ha convertido en un fenómeno viral La sincera reacción de esta mujer de la tercera edad ha tocado los corazones de miles de internautas Y es que la abuelita visiblemente emocionada compartió sus recuerdos de juventud en los que los trenes eran un medio de transporte común Mexicana llora al subirse al tren interurbano Hace cuantos años que no viajabas en tren, la última vez que viajaste 50 años 50, sería de México a Veracruz México Y nos quitaron los trenes Sí, claro, poca verdad Pero ahí vamos, de nuevo Con lágrimas en los ojos expresó su alegría por utilizar un tren después de aproximadamente 50 años Este motivo video se volvió a viral en las redes sociales debido a la autenticidad de la abuelita y su nostalgia por tiempos pasados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!